El Liceo Académico Diurno de Ciudad Neili realizó esta semana la ceremonia de graduación. Esta actividad estuvo llena de mucha alegría, principalmente para los estudiantes, padres de familia y docentes. Estamos honrados en la actividad de la graduación de la CIR. En verdad a nosotros es un honor y agradecer a los padres de familia, a la comunidad en general que nos respalda enviándose jóvenes aquí. El colegio tiene un proyecto de excelencia en el cual hoy hemos dado un seguimiento importante. Con el apoyo de la Junta vamos a entregar empresas que nos han ayudado para el proyecto. Vamos a dar 10 computadoras a los mejores 10 promedios, dos según nivel, dos en séptimo, dos en octavo y así precisamente a los quintos. Y estamos sumamente agradecidos con la Universidad Castro Carazo que nos donó dos computadoras. La librería Erika que nos dio una computadora, Jeffrey nos da una computadora, los transportistas nos dieron cada uno su computadora. En verdad gracias a ellos hemos estado llevando adelante el proyecto. Y estamos a más personas que se sumen a este proyecto porque la propuesta es incentivar a los estudiantes para que puedan seguir el proceso educativo con excelencia. ¿Cuántos estudiantes se han llevado esa noche? En el año 56 y bueno, también sumamos también que hemos dado la oportunidad también a los muchachos que nos presentan. El ministro denomina Plan Nacional también que ellos se suman a la evaluación y ha tenido todas las actividades competentes a la edad. Gracias.